Volvemos a Dragon Ball Kakarot, gente Ya sabéis que el último día Llegamos a hacer un montón de avances Y Estamos prácticamente en el final Bueno, prácticamente en el final, aún queda, ¿no? Un par de horas, por lo menos Sí, sí, vi Una vez que tenía Franco y me quedé ahí Loco, loco, loco Loco, loco, loco Buah, el monstruo Ya no queda mucho, ¿eh? Se vienen cositas, a ver cómo avanzas A ver si te lo pasas hoy ¿En cuánto tiempo creéis Que me lo voy a poder pasar? Yo puse que nos acercamos Al final, pero no sé si me lo voy A llegar a terminar hoy, pero podría llegar A ocurrir, ¿eh? Porque del monstruo ¿Qué queda? ¿Ya está en la forma final? Yo creo que ahora Se viene algo importante Creo que estamos próximos No puedo sentirlo Se ve bien, ¿eh? Gráficamente ¿Eh? ¿Eso es? ¿Una persona? Sí Eso es... Hey, es Mr. Satan ¿Y tú? ¿Y tú no está matando con todo el otro? No hay que matando a ese hombre, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí No Creo que debemos llevarlo con nosotros Estoy mirando a él Desde el camión de la camión He es una buena persona Deep down En su propia manera De hecho, intentó salvar a todos Tendale Tende Tendale Tendale Eh, no, no, todavía no he... Todavía falta, todavía falta que apetece. Eso es final, final, ¿no? Kid Buu. Aún faltan cosas que pasan antes. Absorciones, ya tú sabes. Que todavía está el Gohan aquí y todo eso. Aproximadamente una hora tras el combate contra Buu. Espera, ahora le doy. Un torneillo de brujana, suerte ahí con el torneillo. Pero no te funciona, dices. ¿Ves a un youtuber ruso? ¿De qué? ¿De brujana? Aunque no entiendas nada, ¿te gusta? Está bueno, está bueno. Sí, sí, yo lo dejé donde era el último día. Que básicamente se transformó en el Buu grande. O sea, el Buu malo absorbió al Buu bueno. Y se quedó rosita, el Buu malo. Y pues básicamente es el Buu grande. Pero tal cual, ¿eh? Pero yo creo que ahora es cuando vienen las cosas. ¿Te gustan los vlogs, Franco? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hey, tus pequeños roncos! ¡Ven aquí! ¡Quiero terminar nuestra pelea! ¡Quiero terminar nuestra pelea! ¿Qué dijo? No, 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 Buu. A lo mejor en dos horas no lo hacemos. Bueno, dos horas... Bueno, no creo que sea un directo muy largo. ¿Por qué? ¿Por qué quieres luchar con ellos primero? Bueno, ¿se viene el final entonces? No lo sé, no lo sé si lo voy a hacer. Sí, Satan va a ganar. ¡Uy! ¿Qué? No estamos miedo de ti. ¡Vamos a romper a este hombre por buenos trunks! ¡Ahora estás hablando! Bueno, a mí me gustaría dejar otro capítulo más. Para terminarlo en otro momento. Pero sí me gustaría hacer avanzas. ¿Otra vez? ¿Ya está en el Super Saiyan 3? ¿Por qué es inteligente? ¡Oh, wow, wow! ¿No te vas a pillar los DLCs en principio o no? Es que también ahora sale el otro Dragon Ball. ¿Qué? Así que ya jugaremos al otro Dragon Ball. ¡Hola, Pro Insano! ¿Qué tal por YouTube? ¡Hola, Tornado! ¡Gracias, Tornado por dejar tu like y todo! ¡Grande máquina! ¿Qué crees que te ha absorbido? Parece que mi plan fue un gran suceso. El primero era el Goten, es el niño. ¡Tienes apenas notado el nacimiento del margen ultimo! ¡Vaya cabeza tiene! O sea, las colas se las he hecho gigantes o como... ¡No puedo creer que realmente las absorbe! ¡La de Tornado es que te vaya súper bien! ¡El gato no se va a mover porque estoy jugando con mando, así que por eso no lo pongo! ¡Gracias, Tornado, 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 Tornado! ¡Ahora! ¡Ahora sí, Tornado, Tornado! ¿Cómo te gusta el dice ahí, Franco? ¡No podía tenerlo regresar a la normal! ¡Gracias, Tornado, Tornado! ¡Gootingx! ¡Gootingx! No es tonto el búh, eh. El búh no es tan tonto. ¿A qué hora sale Broly y no sale? ¿Saldrá en el Dragon Ball que voy a hacer dentro de un mes? ¿No lo entiendes? ¿Cuál es el punto si no tengo a nadie que me rivalen? ¿No escuchaste cuando fuimos antes? Voy a matarte. ¡Ese es mi objetivo ultima! Creo que el Broly sale... bueno si, va a salir en el próximo Dragon Ball y creo que va a salir con la película de Super, pero estará metida dentro de un juego, supongo que estará en la parte de la película, porque creo que los futokaiten kaiji antiguos traían las películas, pero creo que los futokaiten kaiji antiguos traían las películas. ¡Como! ¡Contrán misiones creo! ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. Vale, lo llevamos bien, eh. No, 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 no. Vale, bien. Hola, Mika. Ahora le iré el chat. Hago lo que puedo. Pero buenas, Mika, ¿qué tal estás? Obo. No, 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 no. Vale. 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 a entender todo, ¿no? Ah, que bien. Pero es que el gameplay, los efectos y todo eso se ven muy bonitos. Y le tengo ganas. Y es que no queda casi nada, o sea... En principio, por ahora, no voy a pillar ningún TLC para este juego. Ya que va a salir el nuevo, pero bueno, quién sabe. A lo mejor en un futuro lo llego a pillar, si veo la necesidad de hacerlo. Hmm... Probablemente no vi esto venir. Bueno, entonces, eso se termina. ¿Qué es eso? Goku, ya vas a ir a ayudarle. ¿Huh? Eh... Pero... No puedo. Es cierto, Elder Kai. No se puede volver al mundo del vivo. No se puede entregar a eso. Por eso voy a ofrecerle mi vida. Entonces, puede hacer su camino a Gohan. ¿Cómo? ¿Pero vas a darme tu vida? ¿Estas serio? No puedo permitirlo. ¿Sabes eso? Si no me permitas, todo el universo es historia. Entonces, le ofreceré mi vida. Es lo menos que puedo hacer para ayudar. Eso es suficiente. Estás aún joven. El antiguo antiguo, no sé si lo tengo. Pero, Cramps... Está bien y buena suerte. ¡Tres! Gracias, Cramps. Cramps, intentaré no perder la vida que me has dado. Ah, sí. Se tira para delante, tú. ¿Cuándo directo con cámara? No sé si habrá... ¡Qué cuestión! Ya lo veremos. A ver, ¿vamos a darle? ¿Cómo? ¡Vamos a darle! ¡Hey, ahora! ¡No te dejes que el otro tiene el aro! ¡Cierto! ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! Espera un segundo. Me olvidé de algo. ¡Vamos a Patara! ¡Papare uno en tu ojo izquierdo cuando llegas allí! ¡Uhhh! ¿Entonces, usarlo de esto me hará más fuerte? En un sentido, sí. Si Gohan usa el otro en su ojo izquierdo, ¡Vamos a combinar uno en el ojo izquierdo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás serio? ¡Sí! El efecto es mucho más fuerte que la otra técnica de fusión. Estas patara son consideradas un tránsito sagrado entre los Kais. Nunca sabía de eso. ¡Hm! Estas generaciones más joven son realmente no esperanzas. ¡Vamos, probálas por ti mismo! Tú y Kibito usan sus propias patara. Estas patas pero van a ser... ¡Ostras! ¡Guau! ¡Esta poder! ¡Es increíble! ¡Con este poder puedo seguir en la lucha también! ¡No te llevas de ahí, no! Ninguno de ustedes está mucho en su propio, y la fusión no va a cambiar eso. Yo... ¡Ven! ¡Guau! ¡No estás mentira, Gramps! ¡Eso es increíble! ¡Oh, sí! Por cierto, ¿cuánto dura la fusión? La patara no tiene una maldita como esa. La fusión dura siempre. ¡Es permanente! ¡Ah! Bueno, desde lo que sé... ¡Sí! Se vienen así para siempre, Duke. Y no sabían lo que iban a hacer, Duke. Y no sabían lo que iban a hacer, Duke. ¡Este enfrentamiento es místiquísimo! ¡A ver qué se viene ahora! ¡A ver qué se viene ahora! ¿Qué fue, Tiago? ¡Hello! ¡Sí, a la abuela sabe cosas, eh! ¡Trausa! ¡Está en el test ahí, bro! ¡Sútil! ¡No es mi caso! Muere ciega, si quieres... Si quieres te lo leo, eh. ¿Quieres que te lo lea? Pero si no tapo también lo que dicen ellos, ¿no? Aunque de cualquier manera estoy hablando también. ¡Explica vida! ¡Explica! ¡Yo destruiré a todos y a todos! ¡Toma, Goku! ¿Papá? ¿Es tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Que grande! ¡Gohan! ¡Toma esto! ¿Huh? ¡No! ¡Se te cayó! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá en tu ojo! ¡Los dos de nosotros vamos a fusar y a la Bú! En realidad, los sacios por tabla... ¿Fusar? Le dan un rollillo así a Goku, eh. Le dan un rollillo de travieso. ¡Buah! Se viene. ¡Lo encontré! Eh... ¿Qué pensaba hacer con eso de nuevo? ¡No va a pasar! Recuerdo esa escena de la serie, yo no mucho. La verdad. Yo es que la saca de buzo la vi una vez. Y fue hace mucho. Solo me acuerdo de lo más importante. ¡Mama huevo! Toma, y se lo traga, tú. ¡No! Pues que se está comiendo a la gente, Sifias. Ahora en vez de transformar a la gente en chocolate, ahora lo succiona. Mira, ahora ha cambiado de outfit. Y se ha comido al Gohan. Se lo chupó. Se ha chupado a dos niños fusionados, y ahora al Gohan. ¿Qué harás ahora? ¡Tú has intentado fusionar con Gohan! ¡Y el siguiente soy yo! ¡No hay nadie más para que te fusionar con Gohan! ¡No, no! ¡Goku! ¿Qué vas a hacer? ¿A absorber a todos así? ¡No puedo creerlo! ¡Esta energía! ¡Es... es... es... ¿Qué está mal? ¿Estás dando un poco listo? ¡Es hora de morir! ¡Esta transmisión! ¡Esta transmisión! ¡Esta transmisión! ¡Veguetita! ¡Veguetita! ¡Veguetito! Mira, con la ropa esa nueva. Yo tengo un muñeco, eh, con este traje del Vegeta. En plan real, físico. ¡Esta es tu caper! ¡Hombre, FS! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vegeta, sabía que era tú! ¿Kakarot? Escucha, Vegeta. Preparé esto en tu ojo derecho. ¡Nos vamos a fusionar! ¡No, no! ¿Por qué por qué no quiero hacer eso? Porque... ¡Esta es nuestra única foto de golpear a Majin Buu! No se ve nada mal ese Dragon Ball tampoco. ¡Vegeta, olvide tu propiedad! ¡Ahora sí pilla la foto! ¡No todo el universo lo ha hecho si no lo hacemos! ¡Tienes algún nervo! ¡Tienes un gran gran poder de mí cuando nos peleamos! ¿No, Kakarot? ¡¿Qué es este Super Saiyan 3?! ¡Nos nunca dejan de me arruinar, ¿sabes eso?! ¡No, no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Vegeta! ¡No puedo seguir en esa forma muy larga! ¡Estaba salvando para cuando realmente necesitaba eso! ¡No quiero escuchar tus excusas! ¡No me disrespecaron por detrás! ¡No he sido tan humillado! ¡No me disrespecaron por detrás! 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 ¡Déjame ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahí estás! ¡Tita! ¡Pero una conclusión! ¡Esta fusión es permanente! ¡No hay un vuelto por después de esto! ¿Lo congaste? ¿Qué dijiste?! ¡Sfinete! ¡¿Por qué esperaste hasta ahora para decirme eso?! ¡Esto es lo que se debería hacer, ¿verdad?! Se viene. ¡Uy! Choque de panzas. He quedado otras cosas. ¡Soy Super Vegeta! ¡Ahí está! Me lo puedes pasar, a ver Capete. Supongo que eso me hace Vegeta. ¡Super Vegeta! ¡Ay! ¿Qué? ¿Se cagó? ¡Ay! Se hizo caquita. ¡Toma! ¡Qué grande Vegito! ¡Guau! ¡Revienta eh! ¡Oh! Con la espada y todo. Que guapo. A ver qué poderes tiene Vegito. Cómo pelea con la espada. Que guapo, ¿no? Cómo pelea con la espada. Especially el H8. Cuando las 6. Ensenada esa... ¡Pegito. ¡Pegito! ¡Probamos! ¡Nos vemos el chico! ¡Pegito! 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 ¿Vale? No tengo nada para hacer el animal. Quiero que te atrapen a los vehículos. ¡Tengo algo para ti! ¡Esto no es verdad! ¡Soy tan fuerte porque te confundas! ¡Eres el que va a pasar a absorberlo! Buah, las tortas que pego pero también las que yo me como son espectaculares, jeje. Uff, me quita 300.000 prácticamente, no? Buah, que locura esto. Buah, que gran cuestión es esa, si fuese, habría que analizarlo. Buah, ya lo hemos reventado. Buah, que fuerte que eres. Buah, que gran cuestión es esa, si fuese, habría que analizarlo. Dale con detrás, no echarle un vistazo a él. Toma, como si fuese una pelota de fútbol. Ay! Toma! Uff, epicodo. Buah, el vellito esta por encima parece... No! Estoy solo comenzando. No! 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 ¡Toma! ¡Ataque! Guapisimo, dude Wow, que chulo, eh, el bequito Ay, se quedó su colita, se le partió Ay, se te partió la colita Ok, estoy empezando a cansar, así que vamos adelante y terminemos esto Te daré hasta llegar a 10 Diga tus precios si tienes alguna Uno, dos, tres, tres Ahora es tu oportunidad ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes solo un movimiento, cuando estás en este tipo de posición En este momento, mi única opción es absorberlo Pero, ¿cómo? Espera, eso es todo Puedo usar la parte de mí que se cortó antes ¡Vamos! 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 No puede ser. ¿No parece algo a ti? ¿Cuándo se absorbió a alguien antes, no solo aumentó su poder, pero su apariencia cambió. Y ahora, algo es diferente. No ha cambiado nada. ¿Qué significa esto? ¿Es posible que Vegeta se absorbió por Majin Buu en un propósito? Bueno, ¿no es un craftyoso? El vaticinio del Kai anciano se cumple. Vegito logra entrar en el cuerpo del monstruo Buu y conserva su forma, ya que crea una barrera antes de ser absorbido. Una vez dentro Vegito vuelve a separarse en Son Goku y Vegeta que liberan a Son Gohan Piccolo. No se va a ver esto, pero vamos, que esto es parte del anime. Yo creo que esto no está hecho porque es como el cuerpo dentro de Buu y lo que pasa es que es como otro mundo. Es como un mundo rosita y todo eso. Yo creo que no lo desarrollaron y directamente te lo explicaron en texto. Pero vamos, que sí, que una vez dentro se separan los dos cuerpos, encuentran a Gohan y todo eso metido ahí dentro de unas bolas, creo. Y las cortaron y creo que dentro aparecía el Buu también. Y creo que peleaban contra el Buu dentro de su propio cuerpo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Algo raro pasaba. Pero bueno, que sí, que... Que libran a toda la gente que estaba absorbida dentro. Y eso pues hará cositas. ¡Hola, Emiliano Gamer! ¿Qué tal? Si, gráficamente es espectacular, ¿eh? Gráficamente está muy bien. Mira, ahora volví a la forma de Gotenks. Mira, algo está pasando. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Él vino a Buu para encontrar un modo de salvar a sus amigos. ¿Se puede venir? Bueno, nos acabaremos hoy en Dragon Ball. Mira, y ahora es Super Buu Norman. ¿Qué? Esto no puede suceder. Pero bueno, es que todo esto se le han saltado. ¿El Dende volaba? Ahí está. ¿Qué está haciendo? Se vuelve a su forma de retiro a sus anteriormente. ¿Qué? ¿ eensía de mundo!? O sea, el muố. ¿Qué bien? ¡Ah, vale! ¡Lo hicimos! ¡Todos se vuelven al normal! ¡Tenemos que esconderlos! ¡Boo aún no nos ha notado! ¡Si, si fias! Bueno, yo no digo nada, si fias. Yo no digo nada y lo digo todo. ¡Boom! ¡Boo aún no se le ha saltado todo eso! A lo mejor si se viene el final, gente. Será posible. Será posible que ya nos pasemos la bolita. El monstruo Boo eres tú, chica. No te imaginas. La forma gordita. Ah, algo está sucediendo con Boo. Puede causar un poco de problemas después. Es mejor que se acabe con esto ahora. Ya te avisan de que es el final. Aún no. Relax. Vamos a hacer un par de guardados por si acaso. Vamos a hacer el guardado este. Para tener un guardado justo antes del final. Y pues el guardado este. Oje, esto que ya sale la pelea final. Gente. El final de Dragon Ball se viene. La batalla final contra Boo está a punto de empezar. Todo listo. Se acaba. La dragón bola. La bola de Dragon Z. En realidad en este juego está bien resumido, eh. La historia. O que en realidad le he metido unas cuantas horas, eh. Y bastantes directos. Espera un seco, Vegeta. ¿Es solo yo? ¿O es su energía aumenta? Tengo que guardarme todos los capítulos del Dragon Ball. Aunque creo que los he guardado todos. Pero tengo que echar un vistazo. Por ver si se me ha olvidado alguno. ¡GRAAAAAAAA! ¡GRAAAAAA! ¡GRAAAA! ¡GRAAAAAAAA! ¡GRAAAA! ¡GRAAAAAAAA! Si! Es muy resumido. Y cuando... Cuando quitaron a todos... Se volvió pequeño. Pero porque se volvió pequeño. Pero porque se volvió pequeño. Es no posible. ¡Es es raro! ¡Revertando! ¡Revertando! ¿Revertando? ¿Que meine? ¡Sí! El margin Boo que Bibbidi creó fue un poco incómodo. Algo que los hechos no podrían controlar. No fue hasta que el malvado grande Supremo Kai se absorbió que Bibbidi finalmente podía controlarlo. Entonces, lo que estás diciendo es que esta pequeña Boo ahora... ...es... incluso más de una cantidad de que hemos estado tratando de... ¡Sí! Absorbió a otros ha tenido un efecto de desagradable en él, pero ahora... Ahora su malvado está desagradable. Ha perdido todo el control de self y es, de nuevo, pura malvado. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Eso fue cerca! ¡Eso fue cerca! ¡Eso trató de destruir todo el planeta a piezas! ¡Gracias! ¡Eso malvado! ¡Hey Boo! ¡Va adelante y destruye el planeta si quieres! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡A lo mejor lo intenta destruir tú! ¡Uh! ¡Buena bola! ¡Buena bola! ¡Buena bola tú! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bues sí! ¡Bues sí! ¡Bues sí! ¡Fue aquí! ¡Bues sí! ¡Bues sí! ¡Déjame la bola! ¡Fue después! ¡No! ¡apá! ¡No podemos hacer eso! ¡No podemos hacer eso! ¡No podemos usar decir que rápido estén las británicas! ¡Sí! Sigan tus ojos. Y petó el planeta? ¿Al planeta petó? ¿Qué escucha? Siento como que me están golpeando a la oreja izquierda. ¡Bien hecho! ¡Lo hiciste! Sí, lo hiciste, pero Gohan y los otros. Y la Tierra. ¡Cakarot! ¿Qué te ha hecho? ¿Por qué te traes estos tíos en vez? ¿Qué es la Tierra? Está desaparecido, por supuesto. No hay espacio para ver ahora. ¿La Tierra? ¿Qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? ¡Nos estamos en la Tierra! ¡Espera! ¡Sí! ¡Sé lo que está pasando! ¡Esto es todo un sueño! ¡Sí! ¡Es solo un sueño! ¡Satán, Kakarot! Gohan y los otros están todos muertos porque decidiste salvar a esta maldita en vez! ¡Esta es la Tierra y todo el mundo en ella, no puede ser traído de vuelta! Los dragón, los únicos seguridad que tuvimos, están muertos. ¿¡¿Qué?! ¡¿Dragón! ¿¡¿Dragón!? ¡Eso es cierto! Si tuvimos una pelea fina, el nuevo Grando debería ser capaz de hacer acceso a los nuevos dragones allí. ¡No lo puedo hacer! Podríamos romper la Tierra y todos los que han matado por Boo. Con el planeta Namek de vuelta, debería ser capaz de teléportar entre aquí y otros planetas sin problema. ¡Bien! ¡Ahora estamos hablando! ¡Vamos a ver! ¡Majin Boo regresa a su forma original! ¡Eso! ¡Date tu PTara a Goku y Vegeta! ¡Deberían estar conmigo si las fusionan de nuevo! ¡Cierto! ¡No, no necesitamos esa! ¡¿Huh?! ¡Sí! Ese tipo de técnica de fusión no realmente no es para nosotros. ¡Gracias al luchando por mi de todas! Además, no se refiere de poder de nadie más. Eso es lo que me gusta escuchar, Kakarot. Finalmente estás hablando como un saiyan. ¿Qué diablos hay aquí? ¡Wow! No puedo creerlo. Vio mi transmisión instantánea antes y lo copió. Bueno, lo que sea. Eso nos salga de problemas. Solo terminaremos esto aquí, entonces. ¡Suscríbete aquí! ¡Cállate algún clandestino de longevado y traje a todos conmigo! ¡Hala, la Micaela! ¿Puedes explicar, por favor, que importa de bits ya pasan factivas en los años menor que 3? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver si se para el texto, un momento. ¡Para, para, para, para! ¡Oh, no! ¡Ehh! Ustedes olvidé de traer ese satanfélico con nosotros. ¿Qué dijiste? ¿Para, pero por qué pasan los textos y dije que no? Bien. ¿Quién va primero? ¡Hola, capibara! ¿Qué tal? ¡Lamentable! ¿Qué dijo la Micaela? ¿Puedes explicar por favor? ¿Soy corta de bits? ¿Ya pasó? ¿Estás corta de bits? ¿Quieres que explique la situación? Pues... Se durmió Buu y ahí acaba la pelea. ¿Por qué tiene algo en la cara del Goku? Tiene algo raro, tiene un triángulo, ¿no? No pasa nada, Capi, no te preocupes. Ah, ya no. ¿Ves? ¿Aman se detesta automático? No. Pero igual se lo has asaltado tú. Mika, muchísimas gracias por eso. 100 vitazos te dedico a esta pelea. Tiene un gol. Son Goku. Tiene un gol. Son Goku. Toma, Son Goku. Toma, toma, toma. ¿Tiene tantos millones de vida tiene? Tiene 10 millones, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene uno de los cuatres? ¿Qué? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Pero, 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 ¿qué es esto qué es?! ¿Qué es esto qué es esto? ¿Qué es esto qué es esto? ¿Qué es esto tú? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me explica qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo quieren que gane esto? ¿Pero qué está pasando? ¿No desaparece bajo otro plus? No sé por qué me cambia de personaje con los que peleo. Ah, sí desaparecen. ¡Páralo! Vale, uff. ¡Qué grande! ¿Cómo le cogiste la cara? ¡Qué gran trabajo Goku! ¿Qué bien lo hiciste? ¡No! ¡Uy! Me lo comí tú. Me lo comí tú. No podría ser capaz de tirar esto. ¡Ah! ¡Ah! Me lo comí tú. No, no me digas que... No, no. No, no. ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, vale. Vale. ¡Es verdad! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que se ha quedado tieso! Bueno, si somos capaces de ganar. No sé si vamos a ser capaces de ganar, pero si ganamos la primera, ¡buah! ¡Sería increíble! ¡No! ¡No! Todo el rato poderás, tú. ¡No! 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 Siempre lo esquiva tú Y menos mal que he esquivado eso Que no sé ni cómo lo he hecho tú Que locura Vale, le queda poco al niño Le queda poco de vida al niño Siempre, siempre No, 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 no Otra vez la bola Qué bestia el budo En realidad sí que está difícil Menos mal que no he hecho otra vez el poder ese de invocar a 800.000 buses Eso parece que lo hace al principio ¿No? ¡No! 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 Pero, ¿cuánto poder tiene? ¿Cuántos Kamehameha? ¿Cuántos... ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, ¿qué pasa? 40 Kamehameha ¡Hala! ¡Ha donado de nuevo! ¡Otro 100! ¡Qué buen trabajo! Bueno, sigo sin entender, pero ¡Buen trabajo, Bitex! ¡Ya me tengo que ir! ¡Suerte! ¡Estos son los últimos bits Menor que 3! He ganado la pelea, Mika, ¿por qué no llegaste a entender? ¡Muchísimas gracias por esos otros 100 bitazos, Mika! Te lo agradezco ahí de corazón ¡Qué grande la Mika, tú! Siempre ahí apoyando a tope, ¿eh? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Madre mía, Mika humilde ¡Muchísimas gracias! Pero muchísimas gracias, Mika, por esos 200 bitazos A ver, dame un momentito Y descansa, eh, Mika Come mucho, disfruta Come Dulce sueño Vaya paliza, do Maite no voy a estar en Twitch, pero si en Youtube de la Play que tengo poca batería, vale leotes, pues puedes verme ahí por Youtube que estamos en Youtube ahí también. Si, si, eh, hizo 50 todo el boom, vaya paliza, y la mica animando ahí con los pitazos y ustedes aquí también apoyando, eh, Ivancito diciendo que pro eres mi tema, no soy, madre mía tú. Bueno, se intenta de nuevo, yo creo que podemos, ahora también tenemos un poquito de práctica. Vale, va a invocar, hay que pasar de todos, eh. Solo hay que aguantar un rato. No, Goku aguanta. No hace falta pelear. Es tan solo aguantar un rato. Ya luego, cuando desaparezcan todos es cuando comenzamos. Ahora solo esquivar. Es que no me voy a poner a luchar contra 5, ¿sabes? Contra 5 boosts, o 4 creo que son, si son 4. Ya todos con ese poder tú. Vamos a esperar a ver si se juntan. No me dio. No sé cómo evitar eso de que me deje stuneado el Kamehameha, eh. Vamos a esperar un rato a ver si desaparecen o no. Deberían de desaparecer, eh. Mira, ahí está. Vale, ahora sí que podemos aguantarla. Vale. 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 Ahora sé que vamos a reventar al pequeño bug. A ver si hacemos un Hamehameha y hacemos un enfrentamiento de poderes. No, no me dio tiempo. Me podría haber llegado a hacer mucho daño, sí, pero no pasa nada. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora, la bonita o no vas a...? No, no, no. Ahora un Hamehameha ahora final. Hace otro poder. Oye, oye, ya, ¿no? Oh, qué bueno. Ya transformó en Chocolatita. Vamos, él está jugando conmigo. Hay que ir a poner el... Vamos, vamos. Vamos, vea por que está... ...debuffado. Bueno, está tuneado, mami. Bueno, está tuneado, mami. ¡Ah, me lo confío! ¡Ah! 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 Igual vamos muy bien de vida, eh! Comparado con él, además de por las curas. Me da dos, creo que vamos a reventar al Boo Boo, eh. ¡Ah! 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 ¡Ah, no, puta! Estoy en superioridad de vida, ¿verdad? Vale, ahora aprovechamos. También esos momentos cuando hace 800.000 mejas podrían hacer de 1.000 también. Y hacemos ahí una pelea de cositas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Es que no te me guía, ¿no? Espero que esté todo bien, crack. Me he dejado otra y el sol. Tengo que curarme, hay que tener cuidado ahora. No puede ser. No puede ser. Yo quiero finiquetarlo con un Kamehameha increíble. No puede ser. ¿Para qué pasa, Sara? ¡Ay! ¿Me lo como? No puede ser. Vamos a subir. Se viene el final, gente. La pelea final contra el Buggy. No puede ser. 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 A ver si hacemos combate de Kamehameha. Y ya estaría, ¿eh? No puede ser. Se puede venir, ¿eh? Se puede venir. Vamos, hazme un Kamehameha. Un Kamehameha. 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 5 5 4 5 Vale, no voy a hacer el Kamehameha. Voy a estar atento para usar la habilidad y a ver si podemos hacer un enfrentamiento de Kamehameha. A ver, saliendo. Vamos Goku, vamos Goku, explícanos. Ah, pero que sigue vivo, no quería finiquitarlo con eso ya, tengo que meter algún golpe más. Vale, está 8000, ahora sí, ahora sí podemos finiquitarlo. Lo mate sin querer. Y manda una vez. Hola Zeno. Habría sido increíble y lo he matado sin querer. Porque me he protegido, le he dado a la X y se ha teletransportado detrás. Y el golpe, eh, lo que es para golpear es con el círculo. Pero es que con la X también parece que pegas mientras cubres. Creo que lo he descubierto. Creo que sé por qué un genio como yo no puede continuar con ti. Yo pensé que era porque era la gente que querías proteger. Era como si teniendo un fuerte deseo de salvar otros te dio un poder misterioso. WTF. Y tal vez lo hace de alguna manera. Yo también tengo los que me preocupo ahora mismo. Pero siempre eres diferente. No luchas para ganar. Luchas para seguir empujando a ti mismo hacia tus propios. No, no lo hagas. Es que no se ha dado cuenta, por lo que nunca has tomado las vidas de los enemigos. No, lo hagas. Yo no. Pero no. No lo hagas. No lo hagas, Kakarot. No lo hagas. No creo que una pelea que amable y amable y amable como tú incluso existe. Estás en problemas ahora, Buu. Aquí viene mi poder full, Kamehameha. Solo tú puedes hacerlo. Tú eres el número uno. Se pone canciones ahí del anime. Vale, no creo que sea el final todavía, ¿o no? O si. O lo mejor es en animación. Kakarot, olvidé de mí y solo terminélo. Sí, estoy intentando, pero no puedo. Voy a necesitar otro minuto para encargar mi energía si voy a golpearlo. Un minuto, ¿eh? Lo mantendré por un minuto. ¡Suscríbete y encarga tu poder! Voy a necesitar ese todo minuto, ¿sabes? ¡Suscríbete y hazlo! Sí, lo tengo. Superbomba de energía extra grande. ¿Qué? ¿Estás seguro? Ya estás muerto. Ya sabes lo que pasa cuando una persona muestra otra vez, ¿no? Tengo que pelear como vegetal entonces, ahora. Para retenerlo. De este mundo y del otro mundo. ¡Vamos a existir! No mueres en mí, Virginia. Foto. Bueno, entonces sí. Hay cositas. Todavía no proba. Tiene la bestia. ¡Pero tiene menos vida! Bien, bien. Grande vegettita. Esto es Super Saiyan 2 ¿no? Supongo O es Super Saiyan normal Ah no, es 2 Vale, utilizaron los mismos joderes ¿no? Vamos a usar ahí al... al piñetita ¿Eh? ¿Me ha hecho daño? Bueno, parece que el efecto duró un poquito más de los peces Fusto, tú Kif o h y 1 2 2 3 2 ¿Cómo? ¿Por qué siempre me dejas tuneado? Hay alguna forma de... Hay alguna forma de evitarlo Vamos por acá Iba a teledirigido, tú ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ay, aquí no queda tanta vida, es un piquito Vamos Vamos Ay, que protegerse, vale, vale No puede ser 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 Eso tenía que hacer para este un concentrador lo estamos haciendo bien bueno, es que ni siquiera lo he hecho para atras, ¿sabes? vaya cuando tu dole, el buff si ha hecho un poder y se lo ha tragado, ¿sabes? lo que he hecho lo del ataque ping, nodo a todo Ducati espejita Con un bispac me lo cago Pero bueno Y lo mejor de todo Es que te lo cargas Pero es que el bicho vuelve ¿Sabes? Y entonces sabes Que el tío sigue vivo ¡Boo! 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 !Boo! $1! $1! ¡Boo! Parece que estamos completamente aburridos. No hay nada más que puedo hacer aquí. ¡Supreme Kais! Dende, puedes ver lo que está pasando aquí, ¿no? ¿Puedes escucharme? Si puedes, entonces responde ya. ¿Qué es eso ahora? ¡Sí! Podemos escucharte. ¡Muy bien! Necesito que ir a la nueva planeta Namik de pronto y agarrar los Dragon Balls. Uh, pero, pero, ¿por qué estás...? ¡Puedes despegar y hazlo! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Ok! ¿Qué te preocupes? Es un poco early para nosotros usar el Dragon Balls. Kakarot, ¿cuántas veces has salvado a la Tierra y a sus personas? ¡Hola, Ronnie! ¿Por qué me estás preguntando eso? Bueno, ¿por qué hay tiempo, creo? Creo que es el tiempo que las personas han escuchado y salvaron a ellos por una vez. Estamos esperando por ti, Dende. ¿Qué? ¿Qué? Oh, Dios mío. ¡Nos te bendecen con tu presencia, Supreme Kai! ¡Todos! Estamos muy conscientes de la situación. Venga, nos déjame. ¡Gracias! ¡Vegeta! ¡Nos hemos reconociado todas las siete de los Dragon Balls, así como te preguntaste! ¡Buenos! ¡Ahora rápida y summonar al Dragon Namekian! Tengo dos deseos para ti para hacer. Primero... Tengo que tener la Tierra de vuelta a la forma como era. Luego... Tengo que traer a todos los que han muerto desde el Día del Tournamental Mundial. Excluyendo, por supuesto, a todos los que están malos. Que en Super solo aparece una vez. ¡Esos son los dos deseos! ¿Puedo hacer los deseos ahora? Pero... ¿Qué es el tercer deseo? El tercer deseo no importa. ¡Vegeta! Cómo es el segundo deseo. Probablemente sería más fácil. Solo traer a todos los que han muerto por el Boo, ¿verdad? Si lo buscamos, ¡Bobbidi y Deburu también podrán ser denunciados. Además, todas las personas que he muerto en el Tournamental Mundial no podrían ser denunciados. ¿Quién? Oh, oh, sí. Mano, realmente pensaste esto en realidad. Tenemos un problema. Solo me recordé que Purunga solo puede traer una persona de la muerte al momento. Ha, ha, ha. Eso no es más una preocupación. ¿Cómo copetes? ¿Eso dónde sale, copetes? ¿En qué episodio? Mira, niños picolitos. Qué bonito. Bien. Ahora, haz los deseos. Cacarapato poporunga papirito paro. Cacarapato poporunga. Cacarapato poporunga. Cacarapato poporunga. Cacarapato poporunga. 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 Cacarapato poporunga. Cacarapato poporunga. Un planeta muy longe, llamado la Tierra, fue recientemente destruido. Por favor, traiga la vuelta. Ok, considera que lo ha hecho. Tu primer deseo ha sido garantizado. ¡Sí! Ahora, entonces. Decide tu segundo deseo. Uh, um... ¿Cómo debería frasar esto? Pipotara. Sarimanpopo. Toteripo. Uh... Por favor, traiga a todos los que mataron después de que el Wizard Bobbidi llegue a la Tierra. Oh, excepto a nadie mal. Entendido. Pero, va a tomar un poco tiempo. El planeta lo recupera todo rápido, pero a la gente le cuesta. Vale. ¿Qué? ¿Qué es malo, Tindy? ¿Has hecho los deseos todavía? ¡Hey, ahora! ¡Puede tu despegada, ¿no? Este chico de Parango está haciendo lo que puede. Gracias por tu paciencia. Tu primer deseo ha sido garantizado. ¡Dios! 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 ¡Mira lo que hicimos! ¡Todos debemos ir a la honche ahora! ¡Para ser un buen ser vivo de la naturaleza! ¡Vageta, Vageta! ¡Estás vivo ahora! ¡Eso es genial! Creo que eso significa que no eres un malo amigo, después de todo. Cada persona es un mundo, ¿verdad que me apetece? Así que cuesta más Entonces, claro, si cada persona es un mundo, son muchos mundos No, vas a preparar ese ataque de tuyo La bomba de espíritu ¿La bomba de espíritu? ¿En serio? Me lloran, ¿verdad? ¿Quién no me va a dejar agarrar energía, poco a poco, de las personas en la Tierra? Mr. Konguito ¿No te dije que las personas de la Tierra necesitan salvar a ellos por una vez? No va a ser poco a poco Ellos van a dar a cada ounce de energía que tienen ¡Hey, Supremo Kai, escúchame! ¡Me en contacto con las personas de la Tierra! Se viene, se viene, gente Se aproxima al final ¡Ese es el... ¡El Kai-Dos! ¡Es Kinkai! ¡Qué bonito se ve en realidad! ¿Sabes, Vegeta? ¡Me he encantado! ¡Me he pensado de mi técnica! ¡El mono me encanta! ¡Enki-Dama! ¡Megabola de energía! ¡Onda vital! ¡Buenos, gracias! ¡Kakarroto! ¡Levantad los brazos, se viene, se viene! ¡Se viene, se viene! ¡No! ¡Eso fue unAPE! ¡No! ¡Majin Buu en su nombre! Pero la verdad es que él ha salido de energía y no puede luchar más. Por eso necesitamos tu ayuda. Levanta tus manos en el aire. Vamos a usar tu energía para derrotar Majin Buu. Te sentirás cansado después. Pero no más cansado que después de un buen ejercicio. Ahora, levanta tus manos. ¡Vanos! ¡Vanos! Ok Kakarot, comenta. ¡Vamos! ¡Vamos Goku! ¡Todos! Levantame lo tanto de tu energía que puedas. ¡Por favor! Está formando una bomba de espíritu. ¡Tienes lo, padre! ¡Pad! Eso no suena como Vegeta en lo menos. ¡¿Has escuchado al hombre?! ¡Maldas, manos, manos! ¡Wow! ¡Aquí está! ¡Esta cosa es enorme! Puedo sentir la energía de Gohan y los otros. Pero todavía no es suficiente. ¡¿Por qué?! ¡Cuidado a todos! Suena como que tu energía realmente pudiera ser derrotada. ¡Eso suena doloroso! ¡Tiene que ser un trap! ¡Sí! No voy a escuchar a una voz misteriosa en el cielo. ¡Suscríbete que es ese bombardeo que da más energía! Buena bola, ¿eh? La bola del Dragon. ¿Claro? ¿Claro? ¡Claro! 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 ¡Vas a ver el final de Dragon Ball Z! ¡Claro! ¡Claro! Ya en breves. Acaba. Pero muy en breves. Oh no, el pequeño Boo. Bueno, el pequeño Boo no, el gordete. ¡Eso está detenido por solo un trato! ¡Satan, por favor haz algo! ¡Satan! Por favor haz algo. ¿Qué estás haciendo? ¡Claro! ¡Hazlo ahora mismo! ¿Eh? ¡Mierda! ¡Eso ha encontrado! ¡Oh no! ¡Kakarot! ¡Vamos a intentar comprarle más tiempo! ¡Tienes que intentarlo a convencer a los imbéciles de la Tierra para darle más energía! ¡No puede ser! ¡Otra vez, tú! ¡Otro medio millón! ¡¿Hasta de seguirme? ¡Espera un segundo! ¡Vamos a volver a la vida! ¡No hay manera de tener mucha energía para combatir! ¡No puedo hacerlo sin mucho tiempo! El Super Saiyan 2 me consume mucho ¿Y esta música? ¡Hala! El Montero es increíble ¿No puede ser? vamos vamos levantar las manos gente levanten las manos otra vez levanten las manos levanten las manos nos reventamos nos reventamos levanten las manos vamos y un ataque Big Bang para despedir a no ser puede ser que ya sea el final levanten las manos levantalas tú también ¿esto puede ser Dragon Ball 1? se pertenece a Goku me y los otros están luchando Margin Buu ¡Hazgan, Uppa! ¡Apá! 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 ¡Hm, him, him! ¡Vamos, Satan! ¡Agan los Satan! ¡Vamos, Satan! ¡Vamos! ¡Claro en! ¡Vamos! 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 ¿Mirad? ¿Dónde nos llamamos morones? ¡Guau! ¡Dónde está un poco nervioso! ¿De acuerdo? ¿Sabes? Solo ignorá-lo. Yo creo que todo esto es solo una mentira. Ese Majin Buu probablemente no es real. Sí, probablemente todos estamos siendo triturados por algún hipnotista. Eso es suficiente, todos de ustedes. ¿Por qué de la mierda no te cooperar? ¿Tienes que ignorar una pregunta del gran Mr. Satan? ¿Qué? Mr. Satan? ¿Huh? ¿Qué está haciendo ahí? Es realmente él. Es el señor Satan. Espera. ¿Entonces es el señor Satan que está luchando Majin Buu ahora mismo? Sí, eso es correcto. Yo voy a pulverar Majin Buu. Pero necesito todos los ayudas para hacerlo. ¡Hasta la verdad! Hele, no Google. Sí, sí, no. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, desculpa! ¡Uh! 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 Lo importante es que Buu ha venido a un... ¿Qué dice suya? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Una secta, una secta, una secta Una secta Mr. Shiren, Mr. Shiren, Mr. Shiren ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¿Está terminado? ¿Por qué ha tardado tanto tiempo? ¡Vamos, Vegeta! ¡Venga ahí! ¡No es bueno! Como que no, Goku? ¿Cómo que no, Goku? ¿Por qué? ¡No es bueno! ¡Selta! ¡Mira esa bola! ¡Ay, me mami! ¡Yte de camino, Vegeta! ¡Vas vas a caer en la flecha! Opa, me lupa, eres idioto Apenas, apenas la pistola de la locunia ¡Vamos! 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 ¡Qué grande rojo! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Otra vez! Esta sí que es la final ¡Vamos! 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 ¿De acuerdo?? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Vamos! 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 ¡800 Kamehameha! ¡Vamos! ¡No puede ser otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te mamaste ahora sí que sí! ¡Te mamaste más siempre! ¡Y voló! ¡Diam! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es finalmente terminado! ¡Dios! ¡Es hora de ser! ¡Suscríbete! ¡¿Qué diablos está rígando? ¡Nos no se despegue a la mierda! ¡No se despegue a la mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Es que salí de la tierra sin Satan! Eso es verdad! Si no hubiese estado Satán, habrían perdido antes. Las cosas como son. ¡Geees! ¡Geees! ¿Lo hiciste? Lo hiciste, ¿verdad? ¡Satan MVP! ¡Esto es el campeón de artes marciales mundial, Mr. Satan! ¡Gracias a tus esfuerzos, el terrorífico Mazeribú ha finalmente sido derrotado! ¡Puedes descansar ahora! ¡Su reina de terror ha llegado a un fin! ¡Eso parece que lo hizo un tío, ¿no? ¡Eso parece que lo hizo un tío, ¿no? ¿Dónde vas, chico? ¡Ey! ¡Es Boo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡He's still alive! ¡Oh, por favor, por favor! ¡Chico, por favor, te puedes heal! ¡Chico, por favor, por favor, por favor! ¡No pueden hacerlo, ¿verdad? ¡Con eso, por favor, por favor! ¡No eres ridículo, chico! ¡Dejar de la calle! ¡ corrae de la calle! ¡Voy a terminar de terminarlo! Yo prometo, prometo que voy a mantener un ojo en él Mira a la Cifia, tu personaje favorito ¿Quieres un ojo en él? No me hace rirme ¿Qué puede ser un maldito como tú? Dale, dale Go ahead and heal Pu, Dende ¿Qué? ¿Estás fuera de tu mente? Vamos, Vegeta, va a ser bien Si no fuera para estos dos aquí, todos nos estaríamos muertos ¿No es cierto? Bien, haz lo que quieras, no me da una mierda Oh, gracias, muchas gracias Ok, una vez que Pu se cura, vamos a volver a la Tierra Estoy muerto de una cena para comer y una bella larga Y así, Goku y los otros finalmente regresaron a la Tierra ¡Hola a todos! ¡Yo! Fue una reunión muy larga con amigos y familia Después de tropa La Tierra El me envío Elwe 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 Este viejo Supremo me dio su vida para que pueda volver. Entonces, ¿verdad que finalmente podamos ser una familia de nuevo? Todos los cuatro de nosotros, tú, yo, Gohan y Gotep? Sí, volvemos a Mount Paozu. He estado realmente queriendo tu cocina, Chi-Chi. En este mundo, existen siete orbes de deseos místicos, conocidos como los Dragon Balls. Goku y sus aventuras de amigos alrededor de estos orbes mágicos están muy, muy, muy de cerca. Aunque hay muchas más sorpresas y dificultades que se encuentran para ellos, van a tomar cada uno de ellos. No te preocupes, la Tierra siempre estará segura mientras que Goku y sus amigos estén alrededor. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Qué bufis son todos, dice. Es verdad, ¿y el señor Kongito? ¿No estaba el señor Kongito ahí? Que grande original story de Akira Toriyama. Es espectacular. Bueno, lo omito el vídeo. Creo que lo podemos omitir, ¿no? Al final como son recuerdos de cosas que ya han pasado en la serie. Bueno, en la serie no, en James. Quiero ver este vídeo en la serie. Todas estas escenas ya las hemos visto. Todas estas escenas ya las hemos visto. ¡Ojo el Deezart también por aquí! ¡Grande Deezart! Espectacular, muy bueno el nuevo Unball Kakarot. Yo no he llegado a pillar algo para ti, ya no he puesto tanto. 17€ en su momento creo. Como que sería así. Y bastante bien, ¿eh? Gráficamente y todo, espectacular. Que bonito, gente. Espero que hayan disfrutado de la serie. Ha estado bien. La tenía pendiente ahí desde hace una eternidad. Que creo que la primera vez que lo estremeé ya hacía... Un año o dos. Y pues lo hemos por fin acabado. ¡Ya tocaba, gente! ¡Ya tocaba! Pero bueno, cada vez van quedándome los juegos pendientes. Y lo voy haciendo ahí poco a poco cuando se pueda, gente. Yamcha es bobísimo. Todos hatean al Yamcha, pobre Yamcha. Pero bueno, esto está bien para que recuerdes la historia completa. Por si se te olvidan cosas o no te acuerdas de alguna cosa antigua, lo recuerdas ahora también. Y aquí empieza con lo de Namé, que es la época esta de Freezer. La saga de Freezer. El de Raditz me lo perdí. Bueno, el de Raditz tampoco tiene muchas cosas. Es como la presentación, el Raditz, ¿no? Para luego lo de los Saiyans. Sí, tú los tienes, en plan... Tienes el manga. Ojito. Verdadero fan de Dragon Ball, el capete ese. Bueno, la verdad es que las animaciones aquí en el Kakarot estaban espectaculares, eh. Todas las animaciones ahí de pelea y todo eso... Es que eran literalmente el anime, eh. Las animaciones espectaculares. Es que este juego es muy en plan estilo historia. Se centraron mucho en la historia. El combate, ¿verdad que no es una cosa muy avanzada? Pero aún así tiene su complicación y todo. Y viene muy detallado en el manga todo lo de Raditz y todo lo de los Saiyans. Supongo que saldrán a lo mejor más cosas que en el anime. Puede ser. Bueno, los efectos, eh. Como se veían, tú. Tú, 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 tú. Tú. Y se quedó partidito en dos. Y esto es lo de los androides Esta es la parte de los androides y luego lo de Cell Y ya luego pues lo del monstruo Uh, tiene figuras de Cell Vegetta y Goku Yo tengo de Vegetta y Goku El Vegetta y el Super Saiyan creo Y el Goku creo que también Un smartwatch, un reloj de Vegetta edición limitada Pero bueno Oh, y un Funko Pop de eso que apetece El Goku Ultra Instinto Yo tengo tres Funko Pop Los tres del Fornite Bueno, pobre Satan Ahí se llevó una torta de humildad, el pobre Un mini Funko del Deriva también, del Fornite Que es un llaverito, wow Tienes cositas, tienes cositas Buena colección, cabetes Yo del Dragon Ball, aparte de los muñequillos También tenía como una especie como de recreación del mundo Pero muy pequeñito Y tenía unos muñequitos pequeñitos también De Dragon Ball Tenían la atalaya de Kami Lo de la... el sitio de artes marciales Creo que una ciudad también Pero todo super enano, 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 enano Y venían como metido en un círculo Uh, te compraste una figura grande de la celda del Breath of the Wild Te costó 120 euros Y con ellos, dios ¿Cómo se dejan los dineros? Eh... ¿Cómo se dejaron los dineros? Cuenta gente ha trabajo en esto, eh Y hay de oferta encima, te costó 120 pavazos ahí, ¡pah! La bancarrota que apetece. Pues ya por fin lo hemos terminado, gente, espectacular. La verdad es que bastante bien recreada la historia, y las animaciones espectaculares. Y esa parte del vellito estuvo increíble también, me molaron las animaciones ahí. ¡Ah! Te ahorraste 20, capete, jajaja. En verdad, tengo que verlo, capete, veré si puedo verlo ahora o después. Pues claro, ya son, ya son casi las 10 y media. Iré a cenar ahora y a mimi directamente, creo yo. Varios días después del combate contra Boo, espérate que como quedan más cosas. Vale, chila ahora, ¿no? Fatina, Frieza, Cell y Boo. He jugado todos los tipos de luchadores en mi tiempo. Pero, ¿quién sabe cuáles otros chiquitos muy fuertes todavía están ahí? He he he, no puedo esperar para encontrarlo. Vale, y ahora te vas a un farmear y de todo, ¿no? Supongo. Bueno, son Goku, ¿eh? Esto que bien, muy bien hecho escopado con el monstruo ese. Y ahora está. ¿Cómo? Vale. Un nuevo menú a la zona de entrenamiento. Pero bueno, ¿cuántos mensajes, no? Un nuevo menú a la zona de entrenamiento. Vale, vale. Ah. 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 Bye, bye. Venga, bye, bye. Vale. Pero bueno. Um, Goodbye. Puedes ir a la... Parece que quiere decirte algo. Va a la Corporación Cápsula. Pues me da que eso a lo mejor lo hago en otro momento. A lo mejor es... Pues algo secundario, ¿no? Después ya de hacer la historia supongo que puedes hacer más cosas, ¿no? Te pones esto para continuar. ¿Qué otros nuevos y poderosos amigos y enemigos esperan ahí fuera? Solo hay una forma de descubrirlo. Espera el mundo y a ver qué encuentras y a la vez que ayudas a Son Goku a hacerse más fuerte. O sea, hay más cosas que puedes llegar a ver por ahí, ¿no? Me han dado un logro y todo. Y me ha bajado los FPS incluso a 3, tú. ¡Guau! ¡Amazing! Nah, increíble, la verdad. No sé inglés. ¿San de los tetos en español ahí como subtítulos? Y hola, Axel. A ver, veamos el vídeo del KP3. Sorpréndeme. Ya comienza raro, ¿eh? Esperate. Voy a cerrar esto ya por aquí. Y espectacular el Dragon Ball. ¡Al final lo conseguimos! Bueno, espero que hubiese un auto guardado porque no he guardado, ¿eh? Pero vamos a ver el vídeo del Capeto que os lo voy a enseñar y me despido, gente. Con esto me despido. No. 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 Estos doblajes molan, están chulos, a mí me gustan, me hacen gracia, me molan, me molan, estuvo super guapo, gran aportación, cafetes, con eso despedimos esta increíble aventura de Dragon Ball Z Kakarot, que nos ha costado ahí pues un bastante tiempo, porque la última vez que lo hice fue, bueno la última vez no, la primera vez fue de, no es completo esto, la primera vez que lo hice fue hace como dos años o algo así, lo había dejado por un tiempo y al final pues después, con algunos juegos me pasa eh, que empiezo uno y después paso una eternidad sin jugarlo y luego los termino, ¿sabes? Lo mismo me pasó con Hollow Knight, no sé si con alguno, algún otro, ¿no era entero esto? Nah, increíble, y los violillos juegan es este, ¿no? Ah, este es en Andaluz, ¿no? Bueno, a lo mejor este es otro diferente, ¿no? Bueno, no sé, eso era lo mismo, no sé, en Andaluz, el granadino. Dos minutos y medio, robándole contenido a LilloJuan, no, 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 no le robó contenido a LilloJuan, pero me lo miraré, me lo miraré, estuvo divertido, ¿eh? Estuvo chulo, pero ya, me pido a cenar, que tengo que vivir temprano, que si no después me reviento, me reviento, ¿sabes? Me reviento reventado, ¿sabes? Me levanto reventado. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en otra aventura, hemos terminado ya varios juegos, y ya, pues, por fin hemos acabado de hacer un bolsete a Gakarot. Gracias ahí por pasarme ahí el videíto, capetes, y pues a todos los que se han pasado por esta aventura también. Seguramente que suban a lo mejor alguna cosa ahí a YouTube de este final, porque la verdad es que esto era chulo, ¿eh? Y habían algunas animaciones espectaculares. Bastante guapo, espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Y, pues sí, el Wukong, vamos a ver, capetes. Vamos a ver si a lo mejor los próximos días a lo mejor le dedico ahí un ratillo ahí al Wukong y tal. No sé si será muy largo, pero... Bueno, en algún momento seguramente me lo acabe. Ya que lo compré, pues hay que terminarlo, ¿no? Claro que sí, que encima costaba ahí un pastizán. Dios. Falta todavía descubrir un montón de cosas. Pero hasta aquí, gente. Bye bye.